Ahora sí, ¿qué es la cetogénesis? Y este es el último paso. Miren chicos, tú tienes ácidos grasos libres. ¿De dónde vinieron los ácidos grasos libres? Dijimos, ¿de dónde vinieron? De la grasa, ¿no es cierto? De la grasa. ¿Por qué la grasa, doctor, me está dando ácidos grasos libres? Porque estoy haciendo lipólisis. Lipólisis. ¿Y por qué estoy haciendo lipólisis? Porque me falta energía. Muy bien. Esos ácidos grasos libres vienen acá, ¿correcto? Y si van a un tejido cualquiera, deberían entrar a la célula, a la mitocondria, como acil-CoA, acá vamos de ver, y a través de la beta-oxidación deberían dar acetil-CoA de dos carbonos y este acetilo entrar al ciclo de Krebs. Es lo lógico, ¿no? Entonces, otra vez, me falta energía, no he comido, mi grasa, con el glucagón se entera de ello, hago lipólisis, rompo mi grasa, libero ácidos grasos libres al cuerpo, a la sangre, y esos ácidos grasos libres deberían entrar a mis tejidos, beta-oxidación y energía. ¿Correcto? Correcto. Pero, ¿por qué está punteado acá? ¿Por qué está punteado? Porque este proceso a veces no se puede dar en todos los tejidos. O sea, este proceso no es fácil de que ocurra en pobres estados energéticos. Entonces, el único órgano que tiene la capacidad de, en estrés energético, producir buena cantidad de cuerpos cetónicos es el hígado. Entonces, miren, el hígado noble, él, dice, uy, mi cuerpo está con poca energía y no están pudiendo hacer beta-oxidación, se están quedando atrás. Entonces, agarra el hígado toda esta grasa, acilco A, el hígado inhibe, inhibe su metabolismo energético, lo inhibe, ¿correcto? Y se va de frente a formar cuerpos cetónicos. Entonces, el hígado agarra tu asilo de 16 carbonos, como el palmitoil o 18, no lo sé, 20, cualquier asilo. Agarra los asilos de varios carbonos y los pica en un aparato enzimático más potente que se llama beta-oxidación hepática y te da de cuántos carbonos? De a dos. Muy bien, la pregunta es, el acetil-CoA, ¿dónde está metido? CoA. En la mitocondria. En la mitocondria. ¿Cómo te voy a dar eso? No voy a poder. ¿Cómo hace el hígado? Entonces, dice, ya se lo piqué. Acá está. Este asil, lo oxidé, lo tengo de dos. ¿Cómo se lo doy a mi pobre músculo que está sufriendo? A mi pobre corazón que está sufriendo. ¿Cómo le doy? Y ahí viene la idea del hígado. Y si creo una molécula hidrosoluble, pero que me lleve por lo menos de a dos mis acetilos, ¿y ha creado qué? Los cuerpos cetónicos. ¿Qué es el cuerpo cetónico? Una molécula hidrosoluble, viaja por el plasma, por la sangre, ahí está, viaja. Lo puedes orinar si quieres, inclusive lo puedes exhalar porque se vuelve acetona, ese es el olor a manzana, pero en el camino va a llegar a tus músculos, a tu corazón, a otros tejidos y les va a dar ¿qué? Energía. Energía que ellos no podían hacer. El hígado es algo así como el estado, pues, ¿no? Entonces agarra todos los impuestos, los pica y los distribuye en los programas sociales. Para los que no pueden, por su propia cuenta, generar su energía. Es lógico. Porque si no, igual van a fallecer los órganos. Necesitamos a alguien que sea más trome, más eficiente, o al menos que pueda hacerlo y manda en esos estados el que menos tiene. Por eso siempre las analogías son útiles. La naturaleza también hace eso. Agarra y luego distribuye. Pero en esta distribución matas al cuerpo, matas al cuerpo. ¿Por qué pasa con los cuerpos cetónicos? ¿Cómo son? Ácidos. Te tiras el pH abajo. Ese es el sacrificio, es el sacrificio, ¿correcto? El sacrificio de usar cuerpos cetónicos es que te tiras el pH al suelo y el paciente puede morir. ¿Ya? Por acidosis. Anión gap elevado. Estos son los pasos para formar cuerpos cetónicos. Acá están chicos, estos son los pasos para formar cuerpos cetónicos. ¿Ya? Entonces, el paso inicial, ¿ya? Es la formación de este. Este de acá. El HMJ sin tetasa, este, forma esta molécula. La beta-hidroxil. Beta-metil-lutaril-coa. Nos miren qué hace el hígado. Agarra sus dos acetilos. Y dice, ya. Tengo dos acetilos. ¿Cómo lo puedo mandar al corazón? Si lo mando de a dos, el pulmón lo va a botar. Si lo mando de a dos, tú lo vas a exhalar. Porque dos carbonos volátil. No me sirve. Lo mando de a cuatro. Junta dos. Aceto acetilos. Por ahí le hace una, le pone un grupo sulfidrilo, mueve las moléculas y los hidroxila. ¿Para qué lo hidroxila? ¿Para qué? Para que sea hidrosoluble. Exacto. Entonces, este HGM-CoA, de acá, pierde el hidro, el azufre que les dije, y se vuelve acetoacetato. Miren el nombre. Aceto 2, acetato 2. 2 más 2, 4. 4. Entonces, este acetoacetato tiene dos opciones. O se vuelve beta-hidroxibutirato, utilizando el NADH, o pierde CO2 y se vuelve acetona. Y por el pulmón se va. Entonces, el hígado lo que hace es, todo el acetoacetato posible, trata de volverlo beta-hidroxibutirato. Por eso si les preguntan, ¿cuál es el cuerpo acetónico más importante? ¿El acetoacetato o el beta-hidroxibutirato? Buti es su fijo de 4 carbonos en química. Buti. Ambos son de 4. Pero, ¿cuál es mejor? El beta-hidroxibutirato. ¿Por qué, Doc? Porque el acetoacetato se puede perder en el pulmón. Se puede volatilizar. Entonces, el hígado, su última función es meterle hidrógenos, meterle más agua y lo hace hidrosoluble. Ahora sí, pueden viajar por mi cuerpo, cuerpos cetónicos, a predominio de beta-hidroxibutirato. Porque cuando viaje a cetoacetato, ¿a dónde se va a ir? A los pulmones. Pero cuando baja, viaja el beta-hidroxibutirato, llega al otro órgano y el otro órgano lo único que hace es reversa. Mira, si el hígado le metió hidrógenos, este de acá le quita hidrógenos. Le quita hidrógenos, se vuelve acetoacetato y este acetoacetato entra para volverse acetoacetil y este acetoacetil se vuelve dos acetilos. Resultado, chicos, los dos carbonos, o perdón, los cuatro carbonos o dos acetilos hepáticos han terminado, ¿dónde? En el músculo. ¿Y han viajado por dónde? Por la sangre. Eso es lo que hace el hígado, en emergencia. Y te llevaste al suelo el pH. Mala suerte. Pero ese es el resultado. ¿Ya está? Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado esa explicación. Bueno, este dibujo, o este gráfico, solamente es para que recuerdes, nada más, no te estreses, por favor, que hay diversos tipos de lípidos, el ácido palmítico tiene 16 carbonos, como les dije, el oleico 18, pero acá viene la pregunta examen. Subraya esto, por favor. El linoleico, linoleico, acá, es un ácido graso insaturado. Tiene dos dobles enlaces, ahí está, ¿correcto? Pero como el primer doble enlace está en 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos del último, se llama omega 6. Esa fue la pregunta examen. El linoleico es omega 6, porque el doble enlace está 6 carbonos antes del último carbono. En cambio, el linoleico es omega 3, porque el doble enlace está a 3 carbonos del omega. ¿Y eso para qué me sirve, Doc? Claro que te sirve, porque tú necesitas aportar de tu dieta estos omegas, omega 6, omega 3. Porque nuestro cuerpo solamente puede formar estos omegas, ¿está bien? Entonces nosotros debemos aportar de la dieta omega 6 y omega 3. ¿Y cuál es mejor? ¿Un omega 6 o un omega 3? Un omega 3, porque tiene 1, 2, 3 dobles enlaces. El omega 6 solamente tiene 1, 2. ¿Y qué les dije al inicio de la clase? Si mi membrana quiere fluidez, ¿qué tenía que hacer con los ácidos grasos? Torcerlos. Entonces cuanto más los tuerce, más fluida es. Cuanto un omega menos, un omega más chico, es más fluido. Entonces el lino lénico y el lino oleico, aporte dietético. Acá. El oleico y el palmítico son omegas que nosotros podemos desaturar. Muy bien chicos. Esto es el ácido raquidónico que tiene otra historia. ¿Para qué sirve el ácido raquidónico? Sobre todo para la síntesis de las prostaglandinas. Eso lo van a ver en básicas. Bueno, y acá les he puesto un montón de enfermedades asociadas a problemas de lípidos complejos. Lo pongo por si acaso. Este año vino Sturweber. No vaya a ser que venga Fabry, Gaucher, Nieme. Ténlo ahí y lo estudias en cuarta vuelta. Le das una ley. Que falla, que no falla. La probabilidad que eso venga es bajísima. Pero ahí está. Por lo menos te recomiendo que estudies Taisach y Niemampic. Taisach por exosaminidasa. Correcto. Acá. Taisach por exosaminidasa y lesfingomielinasa. Niemampic. Niemampic. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo único que quiero conversar ahí. Y ahora sí. Denme unos minutos más, porfa. Para poder terminar la parte más crítica, que son las lipoproteínas y el resumen final. ¿Ya? El resumen final. Como les digo, dejemos ácidos nucleicos inclusive para no cansarnos. ¿Ya? Se los puedo grabar. No hay problema. Pero esto sí quiero terminar bien. Que estemos tranquilos. Porque esta parte yo sé que es la que más domina, pero igual vamos a cerrar el día. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las lipoproteínas? Su nombre lo dice, Doc. Son lípidos con proteínas estructurales. ¿Ya está? A ver, dibújamelo. Acá está. Lípido, fosfolípido, colesterol libre, colesterol éster, triglicérido. Lo que estoy marcando de rojo son los lípidos. ¿Y qué son las proteínas? Ahí está. Proteína periférica, porque está por fuera. Y la proteína estructural o integral, porque es la más grande. Y prácticamente se considera parte de la pared. Hay una proteína periférica, por ejemplo, el APO-C, y una proteína estructural o integral, que es el APO-B. Entonces, las lipoproteínas se clasificarán en función de qué? De su proporción, apoproteína y lípidos. Y dentro de los lípidos tienes triglicéridos, fosfolípidos y colesterol libre. Ahí está con colores. Las APO-proteínas, color verde. Los triglicéridos más al centro. Los fosfolípidos en la periferia, porque son anfipáticos. Y el colesterol libre también en la periferia. Entonces, como ves acá, no tienen que memorizarse eso. Solamente la proporción de cada una te va dando, si es muy grande, kilomicrón, cuando es más pequeña, HDL, de alta densidad. Entonces, a medida que se va haciendo chiquita, se va haciendo más densa. ¿Qué es denso, Doc? Que tenga más proteínas que lípidos. Menos denso, porque hay más lípidos que proteínas. Por eso, miren acá, la densidad se acerca a 1 cuando la relación proteína-lípido es cercana a 1. Y la densidad baja cuando hay menos lípidos, perdón, menos proteínas que lípidos. ¿Ya? Esa es la lógica. Muy bien. Entonces, este dibujito que ven acá, también lo pueden ver acá. El kilomicrón tiene un montón, un montón de grasa. Entiéndase grasa por el azul fosfolípido, el amarillo colesterol, el verde triglicérido. Y un corazoncito que es la proteína. Este BLDL tiene más corazoncitos. Ya está. El LDL más y el HDL mucho más. O sea, se van haciendo más densas, más proteicas. Entonces, deben aprender de memoria esta tabla. Lamentablemente, tienen que saberlo de memoria. ¿Ya? ¿Cuál es el primer fosfolípido que se forma? El kilomicrón, ¿verdad? ¿Se forma dónde? En el intestino, porque viene de la dieta. ¿Cuál es la apoproteína estructural? La B48. Acuérdate. B48. Muy bien. Es el más grande de todos. Miren la cantidad de lípidos que tiene. Un montón. A predomino de triacil y glicérido. Puro triglicérido. Todo tu Kentucky está acá. Kilomicrón es igual a Kentucky. A lo mejor no hablo de comida, porque todos estamos, ¿no? Ya con low battery estamos, ¿no? 5%, está avisando. Un poquito más. ¿Ya? Esos son sus componentes. Adicionalmente, tiene proteínas periféricas A, C y E. O sea, tiene todas. Acuérdate. El kilomicrón tiene todo. Tiene todo. Muy bien. El kilomicrón remanente es aquel que ocurre después de pasar por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos y el plasma se llevan todas las proteínas periféricas, perdón, excepto a la E. Y obviamente nadie se puede llevar a su estructural, pues, ¿no? Desaparecería. Queda A por B48 y A por E. ¿Ya? Recuerden eso. El kilomicrón remanente es porque perdió el C y el A. C y el A. Y eso, al final, no se olviden, ¿de dónde vino un kilomicrón remanente? De otro kilomicrón. Es un poquito menos denso y tiene un poquito más de concentración de fosfolípidos y colesterol que su antecesor, que es el kilomicrón. Sencillo. Ahora, estos dos, o perdón, el kilomicrón remanente, ¿dónde termina? En el hígado. Ahí muere. Y el hígado lo reempaqueta. Ese proceso es bien complejo de entender, ¿ya? Tu intestino hace tanto esfuerzo por conservarlo, llega a tu hígado y tu hígado lo desarma y lo vuelve al mar. Uy, ¿por qué se hace el hígado tan loco? No. Es que en esa nueva estructura que arma, el hígado regula sus concentraciones de grasa. En ese rearmado, es como que te trajeran un montón de bolsas y tú tienes que distribuir. Es más fácil romper las bolsas y empezar a armar nuevas bolsas según lo que tú tienes que distribuir. O sea, el kilomicrón es una bolsa gigante, pero a veces el cuerpo te pide una bolsa más chica. Entonces, el hígado rompe el kilomicrón y arma una bolsa más chica. ¿Cómo se llama esa bolsa más chica? Bledele. La Bledele es una bolsa más pequeña, sale del hígado, ¿no? Puede haber en el intestino delgado, pero hígado, hígado. Es un poquito menos densa y también es full grasa, full grasa. Pero este es el dato A. Pregunta examen. A por B100. A por B100. Y solo tiene C, no tiene A ni E. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me acuerdo? Fácil. En el proceso de la absorción y todo, ¿quién fue primero? ¿El intestino o el hígado? El intestino. Entonces, B48 es anterior al B100. El hígado es el siguiente número, B100. O también, el órgano más grande es el que tiene el número más grande, B100. Más grande que la superficie de absorción del dodeno, ¿ya? Como quieras verlo. Muy bien, esto se pasea por la sangre. Te da IDL, LDL, que son básicamente su degradación, cada vez más pequeños. Y la pregunta también de examen de endocrino es, ¿qué tiene el LDL? Puro colesterol. Eso es fácil. Y solo el A por B100. El A por B100. Muy bien. Doctor, ¿y de dónde ha aparecido este E? No entiendo. Usted dijo que no, no entiendo. Ese E, acuérdate por favor, vino de acá, del kilómicron. En el plasma se van pasando sus apos y en ese choque de lipoproteínas le pasan el E de un kilómicron al IDL. Pero la pregunta debe ser que el LDL se queda con 100. Muy bien. Y luego, con otro color, por favor, con otro color, marcas a los buenos, supuestamente. Para el cardiólogo son buenos, en verdad es neutro. El famoso HDL. El HDL tiene tres orígenes principales. El hígado, el intestino delgado y la sangre. El hígado, el intestino delgado y la sangre. Cuando digo la sangre es porque es un subproducto de otros, otras lipoproteínas. De ahí está. ¿Qué es lo que carga el HDL? Colesterol y fosfolípidos. Pero el datito es que no tiene APO-B. Es decir, no tiene APO-B. Solo tiene A, C y E. Incluso acá le ponen D porque algunos tienen esa APO-B que es rara, la D. Pero porfa, la forma como me acuerdo es que no tiene B. No tiene B. ¿Ya? Porque el B es del LDL, que es el malo, supuestamente. ¿Cierto? No tiene B. No tiene B. Bueno, hay varias fases. El HDL se va armando, no viene armado. Ese también es un concepto clave. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El BLDL viene armado y se va desarmando. El HDL viene chiquito y se va armando. Por eso se llama barrendero o scavenger. Porque empieza a recoger de toda la sangre el colesterol que sobra. En cambio, el BLDL empieza a entregar el colesterol que sale del hígado. Por eso es scavenger. Porque este va armándose. Mientras que el BLDL se va destruyendo. Por eso lo pongo así. ¿Ya? Muy bien. Y existe una molécula que se llama pre-HDL. Antes de ser HDL es solamente una APOA1. Así que recuerden. El pool de APOA1 del plasma son la reserva futura de todos los HDL potenciales que puede haber. Por eso el dosaje del APOA1 en plasma es un factor para estudiar cuánto HDL puede haber. ¿Ya? ¿Qué llevaba la albúmina? Les dije hace un rato. Ácido graso libre, ¿no? Era un buffer, ¿no? Era un buffer de la grasa. Muy bien. Entonces, esa es la parte fea porque es una tabla. Ahora vamos a la parte más bonita que es la historia. Van a ver que no es difícil. No es difícil. ¿Ya? Todo que no más. Muy bien, chicos. Entonces, acá está tu dieta. Acá está tu Kentucky. Tu Kentucky. Ahorita van a almorzar. Ahorita van a almorzar. Ahí está. De tu dieta, tu colesterol o tu colesterol éster. Ahí está. Uno, dos, diez huevos te fríes. Ahí está. Colesterol, colesterol. ¿Ya? ¿Ya? Esto se absorbe en el kilómicron. Perfecto, dos. Se absorbe en el kilómicron. Muy bien. Ta, ta, ta. Triglicérido, colesterol éster, colesterol. El kilómicron se pasea por la vena porta, por ahí. Y por ahí entra el contacto con una lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa le va quitando un poquito de grasa y se vuelve kilómicron remanente. Este viene acá a su receptor del hígado. Ahí está. O también puede usar el receptor de la LDL. ¿Por qué, dos? Porque el kilómicron que tiene, APO, E. Tiene APO, E, puede entrar por ahí. ¿Y qué APO tenía el kilómicron? APO, B. 48. ¿Ya? Pero entra acá porque tiene el APO, E. Entró. Muy bien. O sea, ahí está. Kilómicron, kilómicron remanente y el remanente entra. Perfecto. El hígado lo desarma todo, lo rompe, lo rompe y hace su pool de colesterol. Rompe todas las bolsas y lo tira en el piso. A ver, todo este es el colesterol que tengo. A ver, ¿cuántos huevos te comiste? Tres huevos fritos. Uy, tanto colesterol. Bueno, no importa. ¿Te gustará el huevo frito? Entonces, inhibo mi síntesis endógena de colesterol. Nadie se ha vuelto dislipidémico por comer tres huevos fritos. Ahora, si comes cuatro, cinco, creo una vez un paciente vi que comía diez. Diez al día. Obviamente hacía dislipidemia, pero es extremo. Con tus tres huevitos al día no te va a dar, pues. ¿Por qué? Porque el 80% del colesterol del cuerpo es la síntesis hepática. Simplemente el hígado dice, bueno, ¿tu dieta cuánto aporta? El 20%. Si te comiste tres huevos, bueno, llegarás, por hablarlo, al 40%. Simplemente bajo mi síntesis. Y nadie se vuelve dislipidémico por comer huevo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la dislipidemia? Una enfermedad hepática. Una enfermedad genética, inclusive, donde está mal esto. Esto. Sintetizas mucho colesterol. ¿Correcto? Por eso ves gente flaquita con 400 de LDL. ¿No es cierto? Y se mueren de infarto. Flaquitos. Ni siquiera comen. Lo que sí hay que decirles es que no coman, pues, en la dieta, porque van a empeorar su perfil. Pero no es que tú por comer vas a hacer eso. Ya recuerden ese punto. Bueno, entonces, rompo todo, ya está. Y supongamos que te comiste no solo tres huevos, sino tres huevos y su pollo a la brasa. Y ahí sí reventaste de colesterol. El hígado no se preocupa. Está loco este hombre, pero no importa. Vamos a ayudarlo. Entonces, agarra el hígado, mira, y todo el colesterol que le sobra lo vuelve ácidos biliares. Ahí está. O simplemente agarra tu colesterol y lo bota. Tal cual. Entonces, miren, los ácidos biliares, por esta flecha, salen. O tu propio colesterol simplemente sale. Y lo botas por las heces. Todos los huevos y el pollo a la brasa se van por las heces. Así que cuando veas a tu paciente que come un montón y su perfil hepídico está ok, no te sorprendas porque su hígado está trabajando bien. Bota todo y se va por las heces. Y se acabó. Como cualquier excreción. Ahora, si él tiene un problema familiar donde hay hipercolesterolemia, a él así coma un huevito se dispara su colesterol. ¿No es cierto? Ya está. ¿Entendido? Entendido. Ahora vamos a armar la otra vía porque el colesterol del hígado no es para botarlo en las heces, ¿no? Es para el cuerpo. ¿Quién necesita colesterol? Todas nuestras células. Solo en la mente del cardiólogo el colesterol es malo. Porque todas las células necesitan colesterol. El doctor Tafur siempre nos decía eso. En inmunología se ha visto que con estados de estrés crónico y de bajas defensas, el cuerpo aumenta la síntesis de colesterol para mejorar su defensa, porque parte de la defensa son la integridad de membranas. Así que personas probablemente con estrés crónico tienen que hacer hipercolesterolemia en respuesta. ¿Ya? Por eso él nos decía siempre, solo en el cardiólogo puede existir eso de que el LDL es malo. ¿Ya? Bueno, entonces recuerden eso. El hígado agarra el colesterol, color verde, y lo manda al cuerpo en BLDL. Ahí está, empaquetado con grasa. Este BLDL, miren, pasea, pasea, pasea. La lipoproteína y pasa, lo vuelve IDL o BLDL remanente. Sigue paseando, paseando, varias veces da la vuelta y se quedó sin grasa. ¿Cómo se llama el IDL o BLDL cuando se queda sin ácido graso? El LDL, porque solo tiene, ¿qué? Colesterol. Entonces, este es el último paso, el destino final, ¿de quién? Del BLDL. Y este LDL que es puro colesterol, ¿a dónde tiene que ir? A los tejidos que solo requieren colesterol. Ahí está. Porque tienen el receptor del APO-B100, que también era receptor del APO-L, les dije. Pero en este caso entra por el APO-B100. Ahí está. ¿Qué tejidos son estos? Los que producen esteroides. Esteroides. Y en la siguiente diapo te he dejado solo la vía de esteroides para que lo veas. ¿Se acuerdan que vimos esto en gíneco? ¿Qué esteroides hacíamos? Progesterona, andrógenos, aldosterona, corticoides y estrógenos. Solamente para que lo veas. Y recuerdes de gíneco. ¿Cuáles son los esteroides que hacemos? Progesterona, de la progesterona, que es la madre, así me acuerdo. Porque ¿en quién hay mucha progesterona? En las gestantes. Entonces, el esteroide madre es la progesterona. De la madre salen los andrógenos. Ahí está. Y el andrógeno que se vuelve estrógeno. ¿Se acuerdan? En la teca interna el andrógeno se vuelve, o pasa, perdón, a la granulosa. Y la granulosa lo vuelve estrógeno. Así que no te olvides. Para pasar de andrógeno a estrógeno, ¿qué necesitábamos? Aromataza. Muy bien. El testículo no tiene aromataza, se queda en estrógeno. Va acá. Perdón, en testosterona. El testículo se queda en testosterona. Ahora, la progesterona sigue avanzando y ahí queda, si es que estás en la teca, en la fase luteínica, o si estás en la suprarrenal, tendrás un paso más. La progesterona en la suprarrenal termina en aldosterona, ¿correcto? En la primera capa, ¿correcto? En la glomerular, o si no, se vuelve cortisol o glucocorticoide en la capa fasciculada, ¿correcto? Ya está. Y si estás en la capa reticular, en la masa, al fondo, se vuelve andrógeno, punto. Así que, suprarrenal, ovario y testículo comparten el mismo aparato enzimático, al inicio, solo que se diferencian. ¿Cuál es el plus? El plus de la zona glomerular de la adrenal. Que tiene las enzimas como la aldosterona sintasa. En cambio, la capa fascicular tiene acá las enzimas del cortisol, que es la 11-beta y la 21-hidroxilasa. Pero no tiene esta de acá, no tiene esta. Muy bien, ¿cuál es el plus que tiene el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo queda y ya no tiene 21-hidroxilasa. Ahí queda, se queda en progesterona, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plus del testículo? El testículo no tiene 21-hidroxilasa, se queda en progesterona, todo pasa para acá porque tiene estas enzimas y no tiene aromatasa. Así que el testículo avanza, avanza, avanza hasta dihidrotestosterona. ¿Y cuál es el plus del ovario? La granulosa, que no tiene 21-hidroxilasa acá, avanza por acá, pero no tiene 5-alfa reductasa, ¿no? O alguna vez hemos visto que el ovario tenga 5-alfa. No. Entonces, ¿qué se concentra? Testosterona y androstendiona. Y como sí tiene aromatasa, ¡blum! Pasa para acá y produces estradiol. ¿Sí o no? Entonces, eso que están viendo ahí, me parece que es el mejor gráfico para que estudien la esteroidogénesis. Está resumido todo. ¿Con tiempo? No, ahorita. ¿Y cuál es la madre de todo esto? El colesterol. Correcto. ¿Y cuál es el paso limitante inicial de todo esto? La pregnenolona. ¿Y cuál es la enzima a cargo? La citocromo P450. ¿Y cuál es el fármaco que inhibe acá? El ketoconazol. Eso sí hay que saber. Todas las hormonas esteroides vienen del colesterol. Estas, su paso limitante es el paso a pregnenolona por la citocromo P450 y el ketoconazol. Es el que inhibe ahí. Ya está. Muy bien. Eso era para explicar la importancia del colesterol. Bueno, ¿y qué pasa si tienes mucho colesterol? Voy a cambiar de color. Color azul. Color azul. Doctor, tengo mucho colesterol. Mucho LDL. Tranquilo. Doctor, tengo mucho colesterol. Todos mis tejidos están botando colesterol. Tranquilo. Viene el super HDL y empieza a comerse todo. Se lo come acá. Correcto. Correcto. No se olviden. El APOA1. Correcto. El APOA1. La colesterol estertransferasa o la lecitilcarnitilaciltransferasa o lecitincolesterol, perdón, aciltransferasa. Estas son sus dos enzimas. Lecitin, colesterol aciltransferasa. Correcto. O colesterol estertransferasa. Estos dos se encargan de comer colesterol de los tejidos o comerse el colesterol. Acá. ¿Qué le está pasando? El LDL o hasta el mismo BLDL. ¿Ya? Entonces, tanto el LDL como el BLDL empiezan a jalar su colesterol. Bla, 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 bla. ¿Y quién está recogiendo todo lo que sobra? El HDL. Así que la pregunta es, ¿quién es el verdadero regulador del colesterol en el plasma? El HDL. Porque se encarga de comer todo lo que sobre. Y solo se forma si es que es necesario comer. Y al final, ¿a dónde se va? Miren su destino final. Viene al hígado por su propio receptor. Y se va al pool para que tu hígado al final lo elimine por las heces. Ese es el destino final. ¿Ya está? Muy bien, chicos. Recuerden entonces que todo este proceso está regulado. Todo este proceso está regulado por la concentración de colesterol. Entonces, ¿quién malogra todo, Doc? Este. Acá se malogra todo. Acá. Cuando sintetizamos mucho colesterol, entonces se produce mucho BLDL. Y mucho BLDL termina en mucho LDL. Y no hay forma de sacar tanto HDL. Entonces se empieza a acumular colesterol en los vasos. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿cuál es el paso crítico del metabolismo del colesterol? Es acá. La reductasa. Esta de acá. La HMG-CoA reductasa es un paso posterior a la HMG-CoA sintasa. Esta era la inicial, la sintasa. ¿Ya? Formaba el 3-Hidroxid-3-Metil-Gutaril. ¿Que esto se iba para dónde? ¿Cuerpos? Cetónicos, ¿no? Pero acá hay un pasito que solo ocurre en el hígado, que es el paso por la HMG-CoA reductasa. Esto es pregunte fármaco, por favor, subrayen. Acá es donde actúan las estatinas. Eso es pregunta de examen, ¿ya? Las estatinas actúan acá. ¿Y cómo me acuerdo, para no confundirme con sintasa, de reductasa? Simplemente es fácil. Si yo quiero reducir el colesterol, voy a la reductasa. Porque la sintasa, ese es para cuerpos cetónicos, para sintetizar. Reducir colesterol, reductasa. Ahí está. ¿Y cuál es el paso limitante para la síntesis de ácido graso? ¿Se acuerdan? Ácido graso. ¿Cuál es ácido graso? ¿Se acuerdan? Malonil. Malonil. En cambio de colesterol, ¿cuál es el paso limitante? Mevalonato. No se confundan nunca. Mevalonato, que es del colesterol, con el malonil, que es de la grasa. Y tampoco con la pregnenolona, que es de las hormonas. ¿Ya? Mevalonato es de colesterol, el paso inicial. Malonil es el paso inicial del ácido graso. Y la pregnenolona de la otra, pues, ¿no? De las esteroidogénesis. Muy bien. Ahí está. Estos son las sales biliares. Pregunta de cirugía. Ácido litocólico. Urso desoxicólico. Y desoxicólico. ¿No? ¿Quién formaba las sales biliares finales? ¿Quién hacía los ácidos biliares finales o secundarios? Las bacterias del colon. ¿No es cierto? Esa es la pregunta examen. Las sales biliares tienes las primarias que se forman en el hígado. Y tienes las secundarias que se forman en el colon. Las del hígado son el queno desoxicólico y el cólico. Y las de afuera, en el colon. Es el litocólico, urso deoxicólico y desoxicólico. ¿Ya? Eso tenganlo presente, por favor. Esos dos. Bueno. Ya sé que estamos tardes, hijos. Pero ya este es el último salto del moicano. ¿No es cierto? El último paso. Si esto podemos entender, creo que ya hemos entendido la clase de hoy. Un último esfuerzo. Un último. Otra vez. Una última vez. ¿Ya? Como soda, pues no es cierto. Un último concierto. El último. ¿Ya? Comemos mucho. ¿Dónde vamos a poner la dieta acá? Tú, 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 tú. Acá. Comemos mucho. Entonces, ¿qué tenía que hacer cuando comía mucho? El hígado. El hígado lo captaba con qué glute? Dos. Correcto. Entraba el glute 2. ¿Y cuál era la enzima o la hormona, perdón, que favorecía su consumo? Insulina. Entonces, la glucosa entra por el glute 2 y la insulina favorece su consumo. Para su consumo, eso se conoce como glicólisis, había tres pasos, ¿no es cierto? El primero, la quinaza de glucosa o glucoquinaza, ¿se acuerdan? Luego, la PPK, fosfofrutoquinaza 1 y luego la piruvatoquinaza. Ta, 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 ta. Entonces, termino formando piruvato. Entonces, ahí estamos narrando lo que hemos visto. No lo malo en el dibujo porque es como el resumen final. Ta, 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 ta. Muy bien. Entonces, este piruvato tenía que entrar al ciclo de Krebs, ¿correcto? ¿Cuántos carbonos tiene? Eso sí hay que poner siempre tres. Entonces, entro al ciclo de Krebs y acá había una enzima que se encargaba de hacerle perder el último carbono. ¿Cómo se llamaba? Piruvato deshidrogenaza. Siempre con color negro le pongo porque es la que determinaba. ¿Quemo o no quemo? ¿Gasto o no gasto? ¿Cómo es? Entonces, la piruvato deshidrogenaza sensa el oxígeno, sensa el ADP y también, ¿qué hormona la estimulaba? La insulina. Entonces, nuevamente la insulina le dice quema. O si no tengo energía, quema. Y si hay oxígeno, quema. Entonces, lo quema de tres carbonos y lo vuelve de dos. Acetil-CoA de dos carbonos. Estos dos carbonos se juntaban con el oxalacetato de ¿cuántos? Dos de cuatro. Dos más cuatro. Citrato. Yo me acordaba seis tratos. Así era. Citrato. Seis tratos. Seis carbonos. Citrato. Y el citrato arranca el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o de Krebs. Pla, 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 pla. Toda la vuelta. Como tengo que devolverle a la naturaleza todo lo que me dio, ¿qué le devuelve el ciclo de Krebs? Dos CO2. Ahí están sus dos carbonos, acuérdate. Amigo flaquito, todo lo que come lo devuelve al medio ambiente. Por los pulmones, ¿no es cierto? Exacto. Regresa acá. Y el producto de todo esto, esto sí hay que apuntar porque no está. ¿Qué generaba este ciclo de Krebs? Acá la cadena transportadora de electrones, ¿qué le daba? Nadaches, fadaches, ¿no es cierto? Nadaches y fadaches. Y habíamos contado, todavía con lo que me equivoqué sumando, ¿no es cierto? Hemos contado todos los ATPs que podíamos generar en este proceso. ¿No es cierto? Hasta 38 ATPs. ¿Correcto? Y hasta este conocimiento acá que estamos llegando deben complementar con la tabla. Con la tabla. Entonces, todo este proceso que he contado desde arriba, hasta 38 ATPs. Ya está. Muy bien. Ahora sí, se acabó. Sigo comiendo pan. Bueno, sigue comiendo pan. Como, como pan. Entonces, inmediatamente, la insulina favorece la formación de glucógeno. Glucógeno, sabíamos que se iba armando 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Pero luego su ramita 1,6 y empaquetaba todo, ¿no? La glicogenina como proteína, ¿se acuerdan? Y la mutasa que pasaba de 6 a 1. Entonces, eso es algo aparte. Si quieren, lo pueden repasar. Pero con que sepamos que se almacena glucosa con glucógeno en el hígado y en el músculo, por lo menos el hígado, para abastecer 12 horas y que el músculo no lo libera la sangre, hemos cumplido con las preguntas de examen. Ya está. Sigues comiendo. Sigue comiendo pan. Pan, pan, pan. Entonces, ya la insulina empieza a actuar en el GLUT4. ¿Dónde es eso? En la grasa y en el músculo. ¿Qué le dice a la grasa? Grasa, por favor, tienes que sintetizar más grasa porque sigue comiendo pan. No sé qué hacer. Entonces, metes la glucosa a la grasa y lo volvemos tejido adiposo. Y el músculo, le damos al músculo para que llene todas sus reservas de glucógeno. Por eso bajamos de peso cuando hacemos ejercicio. Si aún sin quemar grasas, estás quemando el glucógeno hepático, igual estás moviendo energía. ¿Correcto? Así que cualquier grado de ejercicio, hasta caminar, puede ayudarnos a mejorar nuestro perfil energético. Muy bien. Entonces, con eso te he explicado, esta rama. Pero no, seguimos, seguimos comiendo. Entonces, la propia insulina, ¿qué hacía con la piruvato deshidrogenasa? Dale, dale. Y la piruvato le seguía dando. Pero este acetil ya no va a poder, ¿correcto? Se va a poner el citrato, pero este citrato ya no va a poder avanzar. Se atora. Se atora porque ya no tienes más oxalacetato. ¿De dónde lo vas a sacar? Y atore todo. Cuando atoras, este citrato tiene que salir. ¿Correcto? Este citrato tiene que salir. Entonces, esto que ven acá, y este es un error acá del Harpera, este es un error crucial en este dibujo del Harpera. No es que sale el acetil-CoA. Mira, acá te da la idea de que el acetil sale, pero no puede salir como acetil. ¿Se acuerdan cómo que salía? Como citrato. Ahí hay una arruguita, pero está fina, pero no se nota. Entonces, el acetil, sí es cierto, sale para la hipogénesis, pero no sale solo. Tiene que salir el citrato. Entonces, yo les pediría que esta línea la jalen hasta acá. Ya, hasta ahí. O sea, el citrato, ¡plum! Sale para la hipogénesis. Es un error del gráfico. Siempre hay errores. El Harrison también tiene errores. Yo me acuerdo cuando leí el Harrison, porque es traducido, a veces apuntaba, en la página donde había errores. Según yo, iba a mandar algún día mi carta para decirle, oye, ahí se han equivocado. Debe decir, sí, no. Porque son errores de traducción, nada más. Pero siempre hay errores. Entonces, en este caso, no quiero que piensen que el acetil puede salir. Porque no te olvides que el CoA es una invitación para la mitocondria. Está amarrado ahí. Está amarrado. ¿Han visto cuánto le ha costado entrar al acetil, no? No puede salir así nomás. Sale el citrato. Ese sí sale. Por una lanzadera con oxalacetato. Sale. Y se forman ácidos grasos. ¿Se acuerdan para formar ácido graso qué necesitaba? La ácido graso sintetasa. ¿No es cierto? ¿Y cuál era el paso limitante ahí? O la primera en formarse. Malonil. Malonil. Correcto. Malonil-CoA. Malonil-CoA. Muy bien. Entonces, hago la grasita. La voy juntando. Y voy armando de dos en dos mi cadena. Qué bonito. Ahí está. Puede ser palmítico de 16 o leico de 18. ¿No es cierto? Ahí está tu cadena. Pero, ¿cuál es el problema de tener una cadena de ácido graso ácido? Que me va a cambiar el pH. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como ven acá, en el retículo endoplasmático liso, lo esterifico en triglicérido. Correcto. Pero para esterificar necesito un alcohol. Porque este ácido graso, ¿qué tiene? COOH. ¿Y qué necesito yo? Un OH. ¿Quién me aporta el alcohol? El glicerol. Correcto. Pero el glicerol me aportaba tres OHs. El glicerol me aportaba tres OHs. ¿Y de dónde venía el glicerol? De la misma glucosa de los panes que estaba comiendo. Todo tiene sentido. Muy bien. Lo junto. Eso se llama esterificación de la grasa. Y esto se guarda. Para otro momento que necesite consumirlo. ¿Está bien? Me falta acá uno. ¿Qué me falta empatar acá? La vía de las pentos. ¿Se acuerdan qué formaba la vía de las pentosas? Nat PH. Nat PH más H. ¿Y qué más formaba? Ribulosa, ¿no? Ribulosa. Entonces, ese Nat PH de acá. ¿Para qué era necesario, recuerdan, la vía de las pentosas? Para hacer ácidos grasos. Entonces, acá le pones asterisco, por favor. Para recordar que este Nat PH era necesario acá. Muy bien. Y hemos terminado todo lo que ocurre cuando comes mucho pan. Glicólisis 1, glucogenogénesis 2 y lipólisis, perdón, lipogénesis 3. ¿Correcto? Ya. Así tienen que aprender. Esta diapo es su resumen. Cuando estén repasando una semana, dos semanas antes del examen y quieren leer bioquímica, todo lo que hemos hecho, lees enzimas, mitocondria y esta diapo de acá. Este resumen nada más. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al otro, el otro escenario. Doctor, sí, voy a hacer ayuno. Ya me asustó con lo del pan. No voy a comer. Bueno. No comes, pues, entonces. Si no comes, el azúcar baja. El primero que sale al rescate del azúcar, ¿quién es? El glucógeno. Entonces acá viene la glucógeno o el glucagón, perdón, ya, para la fosforilasa de glucógeno y empiezas a botar o botar glucógeno, pero solamente ¿de dónde? Del hígado. Por más que quieras consumir tu glucógeno muscular, no lo vas a poder sacar. El hígado lo saca. Va acá. Y tengo un montón de glucosa. En tu cuerpo, por 12 horas aguantas. Pero si después no tienes glucosa, ¿quién tiene que activarse? La gluconeogénesis. Cae la insulina, sube el glucagón y ocurre ese punto crítico, ¿no? Ese punto crítico que decía, vamos a empezar a hacer azúcar, ¿de dónde? De los músculos. Entonces pones acá gluconeogénesis, ¿qué es? Es, miren, del oxalacetato, acá, del oxalacetato, ya, viene y se forma fosfo en el piruvato, ¿se acuerdan? Por la carboxiquinasa, de retro, de retro, ¿se acuerdan los pasos de retro en color verde? Carboxiquinasa. La fosfo en el piruvato, carboxiquinasa, sube, 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 sube. Hasta botar glucosa a la sangre. El hígado y el riñón hacen eso. El hígado un 75%, el riñón un 25%. Muy bien, pero esta gluconeogénesis, ¿de dónde venían los carbonos? ¿De dónde? Del piruvato, dije, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En la diapoda de glucosa, del piruvato. Pero acá está saliendo el oxalacetato. Es que, chicos, este piruvato de acá, ¿correcto? Tres carbonos ahí, piruvato. Pasa a oxalacetato, ¿ya? Por la carboxilasa, pero de piruvato. Acuérdense, habían dos, no sé si recuerdan, cuando subíamos... Hagan memoria. Cuando estábamos de bajada en glucosa, uno, dos, tres. Y cuando subíamos el gluconeogénesis, uno, dos, tres. Abajo habían dos enzimas, ¿sí o no? Dos carboxilasas. Una de piruvato y una de fosfo en él. Habían dos. Por eso, el paso uno que hemos visto en la diapo, corresponde a estas dos. Una que levanta de piruvato a oxalacetato y la otra que agarra desde fosfo en el piruvato. ¿Y quién era el sustrato de todos los piruvatos? Los aminoácidos musculares. Ahí está. Ahora también viene por acá otro que aporta. Viene otro por acá. Viene otro por acá. Otro por acá. Todos estos aminoácidos están entrando para hacer glucosa. Por eso, acá te los he dejado. Estos son los aminoácidos que solo hacen gluconeogénesis. Ahí los tienes, por si acaso. Ahí está. Pla, 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 pla. Todo levanta. Qué bonito. Tengo glucosa. Pero esa glucosa, ¿bastará para mantener todos mis órganos? No. Entonces, un grupo de órganos han dicho corazón, músculo, vísceras. Bueno, muchachos, nosotros no podemos comer la glucosa porque si no el papá cerebro se estresa, se focaliza y por gusto trabajamos. Bueno, ¿cierto? Entonces, el cerebro y el glóbulo rojo tienen como que el dominio de la glucosa. ¿Con qué tienen que vivir los otros? Con ácidos grasos. Entonces, el cuerpo empieza a quemar su grasa. Esta grasa guardada empieza a quemarse. ¿Cómo se llama ese proceso de quemarse? Lipolisis. Lipolisis. Quemo grasa. Lipolisis. Ahí está. Estás enflaqueciendo. Sí, ahí sí estás enflaqueciendo. Por eso un paciente con pancreatitis termina pesando 20 kilos menos después de su pancreatitis. Pierdes la grasa. Y esos ácidos grasos libres de varias cadenas, ¿qué tienen que volverse? Acetilos de 2. ¿Dónde los voy a cortar? En la matriz. Por eso la matriz mitocondrial era la que hacía la beta-oxidación. Para volver los acetilos y esto se vuelve en energía. Correcto. Pero, pero, para poder entrar acá a la mitocondria, ¿era fácil? No, chicos, era todo un rollo. Primero me tienes que dar el COA, mi invitación. Entro a la intermembrana. Luego tiene que venir el de la fiesta, la carnitina. Me hace pasar. Me bota en la matriz y regresa para traer a otro invitado. Y ese es el asil carnitiltransferaz. Y con eso llegamos todos acá y beta-oxidación. Correcto. Salvado. Pero hay un problema y para eso es este gráfico. ¿Podían todos los órganos hacer esta beta-oxidación rápida? No. Entonces, cuando quieres energía rápida, el hígado, ¿qué hacía? El hígado se encargaba de hacer la beta-oxidación y te devolvía, ¿qué? Cuerpos cetónicos, que eran hidrosolubles. Entonces, como ves acá, de este acetil-CoA, solo en el hígado, por eso tienes que dibujar ahí, solo en el hígado, se producen los cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos, salen a la sangre para que otros tejidos puedan tener energía rápida. Rápidamente lo transforma. Tiene ese poder de transformar al toque para que no sufran la agonía de la falta de energía. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, estos cuerpos cetónicos, por si es que les preguntan, es energía, son cuatro carbonos, cuatro carbonos, son elementos de alta energía hidrosolubles. Pero que su daño colateral, ¿cuál era? Bajaban el pH. Por eso es en caso extremo que se utilice eso. Acá. Ahora, por si acá, algunos aminoácidos de frente dan cuerpos cetónicos. Se llaman aminoácidos cetogénicos, por saberlo. Leucina y lisina. Pero para saber. Y ya está. Esto sale, pa, 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 se consume y se acaba. ¿Qué es lo único que le falta a este resumen? Colesterol y lipoproteínas. Y ya está. Pero si lo comprenden así, yo creo que está claro. Ya no es que se vayan antes que me olvide. ¿Qué pasa todo este rollo? Si está sin oxígeno, si no hay oxígeno, ¿quién se apaga? La piruvato deshidrogenasa. Y el piruvato se acumula. ¿Y a qué le queda ir? A lactato. Y cuando va a lactato, solamente se han formado dos ATPs del proceso de la glicólisis. ¿No es cierto? Y ya está, muchachos. Entonces, ahí sí, ahora sí terminamos. Ya mucho vicio, ¿no? Ya vamos, ya vamos. Vamos a descansar. Gracias. Gracias.